La embajada de Estados Unidos en Venezuela afirmó que continúan aceptando solicitudes para el parole humanitario. Este proceso migratorio le otorga la posibilidad a los venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. Hay un permiso para ingresar legalmente a Estados Unidos por dos años. Por su parte, la delegación le recordó a las personas que gozan del parole, que solo tienen 24 meses para cambiar su estatus legal, así como pedir ayuda humanitaria adicional. Y si no han buscado beneficios de inmigración adicionales dentro de este tiempo establecido, ¿tendrán que salir del país norteamericano o serán deportados?